La competencia, ¿dónde está?, ¿dónde está?, ¿dónde está?, ¿dónde está?, La competencia, ¿dónde está?, ¿dónde está?, ¿dónde está?, Con tanto cuerpo y no puedes ni pensar, con esa mente a fuerza del diccionario, todo lo que tú cantas es imaginario, y cada vez que yo te veo es un tripeo, la luz a la oscureciendo, yo subiendo, mi gente piensa, también yo pienso, no vale la pena de tirarle un puerco. Loco, entiéndeme, por favor, que no me das la liga y quieres que, 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 loco, entiéndeme, por favor, que no me das la liga y quieres que, 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 pero yo no puedo ni entender, personas que saben que la liga no dan y quieren el poder, hey. Ahora puse yo a aquel, que habla de mi gente y no te da tus cuentas de lo feo que es él, hablo de los tropolares, y te sacaras el banano de la boca, entonces me podías hablar, hey. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!